Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mika. Hoy les traigo un tema que está dentro del taller de luz. Espero que disfruten de este ratito en que nos encontramos. Cuando hablamos de cristalización, quizá la imagen que se nos venga a la mente sea algo sólido, algo que sea convertido en materia. Y si lo vemos desde un punto de vista, desde lo alquímico, estamos en lo cierto. Algo se solidifica. Algo se vuelve materia. Algo se ha hecho unidad. Vendría a ser como una purificación, una sustancia. Ahora, ¿qué pasa si pensamos a la cristalización desde la psiquis? Podríamos empezar a preguntarnos qué se ha cristalizado en nosotros, qué se ha solidificado en nosotros. Y para poder empezar a respondernos, no podemos dejar afuera que las cristalizaciones suceden en aquello que somos conscientes, pero también suceden en el inconsciente. Solidificamos creencias. Solidificamos pensamientos. Emociones. Emociones. Sentimientos. Para que algo se cristalice, primero tiene que haber habido una separación. Cuando vamos formando nuestra identidad. Dejamos de lado aquello que no seleccionamos. Dejamos de lado aquello que rechazamos. Que no nos identifica. Que no queremos que forme parte de nosotros. Lo separado y lo no seleccionado. No se va a ningún lado. Solo queda rechazado de nosotros mismos. Pero conlleva tanto poder y tanta energía. Lo que hemos seleccionado para que forme parte de nuestra identidad. como aquello que hemos discriminado. Entonces la cristalización sucede en ambos polos. En aquello inconsciente que pulsa por completarse continuamente en el momento en que lo rechazamos. En aquello consciente en donde formamos la identidad de aquello que sí seleccionamos. Para poder hacer un trabajo de cristalización. Para poder hacer un trabajo de cristalización. Debemos empezar a ver qué ha quedado materializado. ¿A qué le estamos dando fuerza? Que no queremos que se vea. Que no queremos que se note. ¿Cómo nutrimos aquello que hemos separado? Porque a ambas cosas le estamos dando vida. Aquello que ha sido dejado de lado. Que nos pertenece. Y también aquello que ha sido aceptado por nosotros. Que también nos pertenece. Cada vez que emitimos juicios que elegimos, que seleccionamos. Estamos siempre dejando algo de lado. Pero aquello que dejamos de lado tiene tanta energía como lo que elegimos. Para poder trabajar con lo cristalizado. Vamos a tener que empezar a hacer un trabajo de reconocer. De aceptar. De abrir. Y fundamentalmente. De unir. No existe una cristalización. Sin que haya una separación. Pero para que exista lo separado. Primero tuvo que haber algo unido. Completo. Íntegro. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra psiquis. Donde todo conviene. Unido. Bueno. Hasta acá llegamos con este tema. Nos encontramos. En los próximos. Episodios. Espero que estén muy bien. Les mando. Un beso gigante. Hasta la próxima. P what? Bienvenido. Higkon. Históricos. Pasar listos. Muchas denunas. Higget. Una berry. No. In Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.